Son muy importantes y sobre todo para que la gente venga aquí al Centro de Historia. La gente se desacostumbró a venir y hay muchas cosas aquí, hay muchas tiendas desde el mercado, hay muchos lugares donde visitar. En realidad turismo está trabajando muy bien. Ernesto Garza se está poniendo las pilas y siempre está buscando algo que hacer. Este tipo de eventos porque es una integración de toda la ciudad y yo les pediría que vinieran todos para que vieran lo bonito y el ambiente que se vive en este tipo de eventos. Que sí, que se sigan haciendo para que vean que la población de Nuevo Laredo sigue adelante. Son de lo mejor. La verdad, como público y como ciudadana, la verdad estamos muy contentos por tener este tipo de eventos aquí en la ciudad.